Bueno, pues uno de ellos, ganaron en el Open Ergeniquín 2018, la verdad que yo creo que ya tenías ganas porque lleva dos años, me creo recordar que el PRIM, el año pasado, el año pasado te perdiste, pero hace dos se canceló la prueba, no, el año pasado, primero se canceló por viento y luego la segunda vez que vine me perdí, pero bueno, problema mío, porque la verdad es que luego cuando me di la vuelta sí que vi que estaba marcado, no era una marca muy grande, pero estaba marcado y bueno, me perdí culpa mío, y este año he podido quitar la espina y vencer, bueno, es que no las tenía todas conmigo porque era la primera carrera, no he hecho mucha intensidad todavía, Pedro y de la fe venían de la salta, quería hacer una buena prueba y luego Javi, ya sabemos que la canaria al final es un corredor que domina, entonces no las tenía todas conmigo, pero bueno, he hecho una buena carrera, bastante completa y he podido ganar. Este año, porque este año va a ser muy difícil superar el año pasado, ¿no crees? Sí, las cosas como son, las cosas como son, el año pasado gané el campeonato de Canarias de XTO y de XTM, maratón y circuito, gané la Copacabito, gané Fulenas, gané Fulenas, gané Fulenas, gané todo lo que se podía ganar. No me va a costar, la verdad, listo donde me lo puse demasiado alto. ¿Has estado allí por el País Vasco, participando en Ciclocross? Sí, bueno, tuve que ir por un tema de trabajo y aproveché, la verdad es que no iba con la intención de correr, ni siquiera tengo que ir en el Ciclocross, me he prestado dos bicicletas conmigo y es que me gané todo muy fácil. Me gané todo muy fácil, me fue a lo vasco, no hay cojones, dije, ¿cómo que no? Y me presenté ahí en la carrera, ya salí al campeonato de España, me lo pasé ahí muy bien, hice un puesto, la verdad es que no me importa, el puesto hice un 26, me está muy bien. Bueno, está fenomenal. Sí, bueno, tened en cuenta que, bueno, el Sítimo Mundial de XIX, ya los recorridos, 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 pero sí que llevaba desde el 2011, que es incorruptible, todos los recorridos. Y lo ha perdido técnicamente y no, nos daba más. Sí, pero, como dice el dicho, el que tuvo retuvo. Sí, pero bueno, por nivel, tenía que haber estado más adelante, por nivel físico, pero bueno, es como son, saliendo de atrás, sin puntos y con las mizas prestadas, cogiéndolas el mismo día a la prueba y perdido, totalmente perdido técnicamente, la verdad es que el objetivo era pasármelo bien, me lo pasé de maravilla, un barri tal como hacía un muchacho que no había habido, no, me lo pasé bien. Bueno, al barrio estarás poco acostumbrado por aquí, aunque últimamente la verdad es que con la que nos está lloviendo, pero… Bueno, yo vivo en el sur, en Tenerife, entonces la verdad es que polvo, sí. Sí, marro, poquito, poquito. Entonces, este año por Gran Canaria, te vamos a ver, ¿vos estás el fin de semana que viene en la Epic? Sí, el próximo fin de semana estoy otra vez en Gran Canaria, estaré en la Epic, Gran Canaria, creo que es una prueba en la que nos podía faltar, vamos a ver cómo sale. La verdad es que vengo, vengo un poco la ilusión de disfrutar también de algo diferente, de una fiesta, de un terreno en el sábado y de un áctico, no digo, con muchísima gente, exigente, es cierto, pero bueno, el chip es un poco diferente, no es tan competitivo, no, 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 no. Eso te trae de bueno. Y a partir de él, pues ya ha empezado, ha metido las pruebas en Tenerife, que este lleva en el equipo Rolomar, que, bueno, no hay chiquita como… Pero el Bikes está asistido, y implica que no va a ser, hacer algo en Península, el poder de López de España de Maratón, y bueno, no sé… ¿A Maratones vas a salir? Sí, sí. En Maratones te van a… Sí, ¿no? Eso te complica, sí. Aquí sí, me lo paso muy bien, pero en Península es otro rollo. Así que, quiero hacer algo en Maratón en Península…